Bueno, al final se te pone todo de cara a los 20 segundos, sabiendo que es muy difícil conseguir goles en segunda división, pues conseguirlo tan pronto, pues al final, todo lo que has trabajado durante la semana, pues se viene recompensado muy pronto, y al final eso, pues jugamos más tranquilos, y bueno, al final, luego al minuto 10, que es lo que es el 0-2. Sí, hombre, al final, pues para delanteros que somos, lo importante es el gol, si se puede ayudar con goles a que el equipo consiga las victorias, pues mucho mejor, al final lo que importa es que el equipo se muestra muy solvente fuera de casa, tres partidos seguidos sin encajar goles, metiendo goles, y yo creo que eso es lo más importante, el seguir así, el seguir en esa línea. Sí, muy contento, pero bueno, al final esto es de todos, igual los que llamaban la atención, igual somos los de ayer, los de los goles y tal, pero bueno, el trabajo que hace todo el equipo es increíble, todos los mediocentros, la defensa, portero, o sea, la verdad que es un partido para que todos estemos muy contentos, y bueno, es un momento de disfrutar. Sí, la verdad que sí, alguna vez he hecho dos, este año aquí había hecho dos veces dos goles, pero tres nunca había hecho, y bueno, al final te quedarás siempre para el recuerdo, tengo el balón, me lo han firmado todos los compañeros, y bueno, yo creo que es un bonito recuerdo que siempre lo recordaré. ¡Gracias!